Imagínate ganar la Copa del Mundo con tu selección y no recordar absolutamente nada de esa gloriosa noche. Esto le sucedió a Christopher Kramer. Alemania y Argentina disputaban la final del Mundial Brasil 2014 y Kramer era titular en ese partido contra la Argentina de Lionel Messi. Al minuto 15 del juego el futbolista chocó fuertemente con el defensor argentino Garay. El impacto fue tan fuerte que Kramer quedó tendido en el suelo. Sin embargo el futbolista dijo que todo estaba bien y siguió jugando pero luego se acerca al árbitro del partido y le pregunta dónde están. Kramer había olvidado que estaba en el Maracaná jugando la final del Mundial. Después se acercó al capitán de Alemania y le pidió a la cintilla para él liderar al equipo. Luego fue hacia el arquero y le pidió los guantes porque quería atajar. También felicitó a Thomas Müller por ganar el Mundial de 1974. Claramente confundiéndolo con el goleador de los años 70, Jair Müller. Debido al impacto en su cabeza Kramer tuvo un episodio de locura. Fue retirado de la cancha. Años después Kramer confiesa que no recuerda nada de esa final. Ni siquiera que fue titular. Por suerte su salud no se afectó y hoy en día sigue siendo un futbolista activo. Tremenda historia.